Bueno, por los artículos 9, que es uno de los estamentos de la institución que se ha visto afectado en las últimas semanas con la rescisión de 50 contratos y además un cambio en los contratos que eran anuales que pasaron a ser trimestrales. Además de otras preocupaciones que tenemos relativas al presupuesto, por supuesto que es dentro del contexto nacional esta preocupación, como organismo de ciencia y técnica, los directores de CCT nos expresamos en ese sentido. Es decir, hicimos un comunicado a nivel nacional que fueron suscriptos por más de 300 unidades ejecutoras, conseguimos un montón de firmas entre directores y vicedirectores y fue presentado a las autoridades de CONICET. Si bien las autoridades de CONICET en este momento están trabajando arduamente con el Estado Nacional para poder poner a CONICET en una perspectiva mejor, no somos ajenos a todo lo que está ocurriendo a nivel nacional. Es decir, en el tema presupuestario, si bien nos han aprobado el mismo presupuesto a 2023 que teníamos a 2023, esto nos permite a la institución, en nuestro caso, a llegar hasta marzo y en el caso de CONICET Central llegan a ir hasta junio. Por ejemplo, en el caso de los artículos 9, a nosotros no tuvimos ninguna baja dentro de las 50 que fueron a nivel nacional. Sin embargo, somos empáticos con los otros CCTs en los cuales les han dado de baja artículos 9 que son importantísimos para la estructura, porque lo que pensamos que tanto la renovación al mes de marzo como las bajas actuales, lo que producen es una desestabilización a la estructura de CONICET. Y así se lo hemos planteado al presidente de CONICET, que a través de este comunicado y también en una reunión, que necesitamos preservar las estructuras institucionales. Más allá de la parte científica, hoy estamos preocupados por ese aspecto.